En el día de hoy contamos con la presencia del jefe provincial de seguridad vial como también el coordinador o jefe de la zona norte que nos incluye aquí a nuestra localidad donde pudimos recorrer la vivienda que se encuentra en el predio del vivero vivienda que ya está autorizada por ordenanza y que el día viernes estaremos firmando el convenio para ya poder cederla y si Dios quiere la semana que viene ellos ya estarán tomando posesión para la creación del puesto de agencia provincial aquí en la ciudad de Tostado. Así que bueno, después nos dirigimos aquí a la municipalidad para poder trabajar otros temas de importancia que hacen al trabajo conjunto que estamos haciendo con seguridad vial. Bueno, el motivo es justamente, ya lo dijo el intendente, es visitar el predio donde va a estar funcionando el puesto de control de la policía de seguridad vial. Los recursos con los que va a contar la policía de seguridad vial son los que cuenta la unidad operativa 6 San Cristóbal que tiene injerencia en esta región, el departamento 9 de Julio y por las distancias justamente es muy importante tener un puesto de control para coordinar y colaborar junto con la municipalidad y con otros organismos de gobierno que a su vez, bueno, el equipamiento con que se cuenta, bueno, son las unidades móviles, alcoholímetros y bueno, como les dije recién, independientemente de la función específica también no dejamos de ser policías y tomamos intervención en todo lo que sea situaciones que entran en conflicto con la ley penal. Yo calculo que la semana que viene, si ya con el señor intendente cerramos, digamos, el arribo de nuestra unidad operativa, una base, digamos, acá del departamento vamos a estar trabajando con unidades móviles y con personal haciendo operativos de control de ruta, nosotros tenemos jurisdicción en ruta con personal y seguramente algún superior a cargo que va a trabajar directamente en este departamento 9 de Julio. La estadística, lamentablemente, hay que darse cuenta de que la estadística en materia de tránsito en este departamento no es muy buena con respecto a la siniestralidad, vamos a estar trabajando mancomunadamente con el municipio para poder contrarrestar todas estas cosas que están sucediendo en el departamento que lamentablemente afecta a muchas familias. ¿Únicamente en las rutas? Sí, jurisdicción de policía ciudadana, solamente en ruta.